¡Suscríbete al canal! 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 Haciendo doblaje, bueno, ayudando Con doblaje al canal de Sugest Animaciones, hace una semana más o menos subió Tonta Aventura Pokémon 7 A su canal en donde yo interpreto A Brook, algo progeriosa a la voz Quiero que sepan que no intenté imitar la voz de Brook Ni nada, más que nada quise darle Otra característica, según él Le gustó, quizás yo no estoy como muy Conforme con lo que hice, siento que pudo haberlo Hecho mejor, por ejemplo miren esta parte Sigues durmiendo, tus ojos aún están cerrados Oye, eso es despectivo No te burles, no estaba dormido Así son mis ojitos Chiquitos, rasgaditos Y bonitos Dios, esa parte No me gusta, rasgaditos Y bonitos Por eso les digo, la próxima vez que colabore con algún Canal voy a tratar de hacerlo mejor Sé que puedo hacerlo mejor hermano, de verdad De todas formas les voy a dejar abajito el link En la descripción para que vayan a ver La animación directamente en el canal de Sugest Déjenle un comentario que va de mi parte Y suscríbanse, denle like Y vean su animación y todo eso Y bueno, yo creo que voy a empezar a colaborar con otros canales Voy a empezar a prestar mi voz para canales que quieran hacer alguna animación Debido a eso creé una lista de reproducción Que pueden ir directamente apretando en la i de ahí Que voy a empezar a poner en lista todas las animaciones que cuenten con mi participación O bueno, la participación de mi voz También por ejemplo pueden ver ahí una animación donde interpreté a Bowser Asquerosa, asquerosa mi interpretación Pero ahí está también, la pueden ver en la lista Quiero subir todo para ver más adelante Cómo voy mejorando en las interpretaciones de Bosque Y bueno, por último también me queda hablarles de la iluminación Como se pudieron dar cuenta en este video Cuento con una iluminación distinta a la normal Miren qué bonito, miren qué bonito el contraste que me hace aquí Este softfox que tengo aquí ¿Ven cómo me separa del fondo esa luz tan hermosa que tengo aquí? Te amo Guapa He estado invirtiendo en cosas para ir mejorando el canal Y estas luces son un avance tremendo Como ustedes saben yo grababa con la lámpara de mi madre Con una caja forrada con aluminio Que estaba ahí apenas, apenas Por fin pude invertir en esto Puta madre Lamparita, fuiste buena Ahora podré ir a devolverle la lámpara a mi madre Para finalizar quiero pedirle disculpas por no haber podido subir videos Como ya pueden ver He hecho bastantes cosas Más que rascarme las pelotas Pero eso, si están viendo que estoy haciendo bastantes cosas Es porque también estoy juntando dinero para implementar, como les digo, el canal Y también que es mi próximo objetivo comprarme un computador Un PC de escritorio para poder hacer gameplays Porque la verdad, lo que a mí me encantaría es que este canal se dedicara más al gameplay Podría subir, por ejemplo, dos videos a la semana Y algún otro video random, ¿me entienden? Yo creo que con un PC gamer se me soluciona la vida porque hay tantas cosas que subir Sé que le puedo poner ganas ahí, sé que puedo aplicar muchas cosas en la edición Que no puedo hacerlo en estos videos que solamente muevo la cámara En los gameplays siento que tengo mucha más libertad de visión Y me motiva mucho pensar en que en algún momento voy a poder subir gameplays Y bueno chicos, con eso hemos llegado al final Por favor, si te gustó el video, yo te agradecería muchísimo que le dieras un like Porque de verdad me costó mucho trabajo poder traérselos En especial al principio que, bueno, estuvo un poquito projeriosa y un poco cancerígena la cosa Pero la apliqué harto amor, así que un like Yo creo que lo tiene merecido este video, ¿no? Así que nada, te dejo también mis redes sociales abajo en la descripción No olvides también comentar porque yo me paso de verdad mucho tiempo leyendo los comentarios Y tratando de contestarlos los que puedo, ¿no? Así que comenta sin miedo, hermano Comenta, comenta Yo te voy a recibir tu comentario ahí Con un besito Así que sin nada más que decir, yo me despido Y desde que les digo, nos vemos en alguna extraña ocasión Que no, no lo voy a hacer esperar un mes Va a ser la próxima semana, sí, sí, sí ¡Nos vemos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!